Hola bienvenidos a mi canal, hoy les voy a enseñar como hago arroz, aquí tengo una taza y media de arroz, tres tazas de agua, aceite, vamos a usar el necesario, voy a moler en la licuadora, y tomate rojo, son dos, un pedazo de cebolla, dos dientitos de ajo, una cucharada de consomé de pollo y una latita de tomate, todo esto lo voy a licuar, vamos a licuar el tomate, hojitomate, la latita de tomate rojo, la cebolla, los ajos, el consomé de pollo, con poquita agua, ya que tiene este aceite bien caliente, ponemos el arroz, yo no lo lavo, si gustas puedes lavarlo, dejamos ahí, hasta que dore, ya que miras que tu arroz cambió de color, está bien doradito, pongo lo que molí, dejo ahí, que sostone un poquito, después, agregó el resto, del agua. Cuando empiece a hervir, le bajo el volumen de la estufa, lo pongo en bajito y dejo ahí hasta que seque por completo el agua. Tapamos. Bueno, pues así quedó el arroz. Espero les haya gustado la receta. Compartan el video, se suscriban y comenten. Cualquier duda, aquí estoy para ayudarles. Nos vemos con una nueva receta. Adiós. Bueno, pues así quedó el arroz. Espero les haya gustado la receta. Compartan el video, se suscriban y comenten. Cualquier duda, aquí estoy para ayudarles. Nos vemos con una nueva receta. Adiós.